Busca Julia, me lo estás diciendo de corazón también Dios. Sin amor, me lo estoy diciendo de todo corazón. Brice está entusiasmando demasiado contigo. No va a ser tan fácil que te zafes él. Brice está entusiasmando pero sigo siendo el rey. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy en Lo que no te contaron te hablaré sobre detalles bastante importantes en la vida de Francisco Gatorno. Y también momentos lamentables de su vida. Este actor nació en Cuba el 12 de octubre de 1964. Pero un tiempo después se nacionaliza mexicano. Él realiza su debut en la gran pantalla en la película Una novia para David. Luego en 1995 llega a México de la mano de Florinda Mesa. Porque ella lo ve en una de sus películas y le llama bastante la atención la actuación del actor. Y lo convoca para ser protagonista de la dueña. Siendo su primer estelar y debut en México al lado de Angélica Rivera. Luego de esta telenovela vinieron Cañaveral de Pasiones que también fue muy exitosa. Tú y yo, Laberintos de Pasión. Y los últimos melodramas en los que hemos podido ver al actor es Por Amar Sin Ley, El Señor de los Cielos, La Desalmada. Y bueno, participaciones en realities como Master Chef Celebrity. Luego de que termina su participación en El Señor de los Cielos en el año 2018, el actor tuvo dos años de inactividad. La gente dijo que se había retirado, otras personas dijeron que se encontraba enfermo. Pero la realidad es que la revista TV Notas publicó una entrevista donde se hablaba que presuntamente el actor estaba pasando por una situación bastante delicada. Tenía cáncer. Según la publicación de la revista, el actor había atravesado por cáncer nasofaringeo. Esta enfermedad le causó un gran impacto, el cual tuvo que someterse a diversos tratamientos, obviamente de salud, para que su cuerpo quedara libre de esta terrible enfermedad. Sus fans, el apoyo de su familia y de su novia fueron sin duda el apoyo más grande con el cual contó Francisco Gatorno para salir adelante. Además que tenía muchísimas ganas de regresar a las telenovelas y también hacer alguna obra de teatro. Según una fuente cercana al actor, cuando le diagnosticaron la enfermedad, él estaba a punto de salir de gira con una importante obra al lado de actrices como Jacqueline Andere y Lucero. Cosa que tuvo que verse cancelada ya que la enfermedad no le iba a permitir que él hiciera la gira porque tenía que abocarse a las quimioterapias y los distintos tratamientos. Según la publicación también, el actor luego de someterse a diversas cirugías y también a las quimioterapias y todo el tratamiento, él confesó que buscó ayuda en Dios, que buscó un refugio en Dios para que lo ayudara a salir de toda esta situación tan lamentable que estaba atravesando. Recientemente se dio a conocer la noticia de que Francisco y su novia se casaron en Egipto bajo un importante rito tradicional egipcio. Francisco Gatorno y su novia Adamaris Espinosa se han convertido en marido y mujer. La pareja anunció a través de las redes sociales la noticia sobre la boda, el cual a cabo se llevó en las orillas del río Nilo, en Egipto. El enlace de la pareja se da a un año de haberse comprometido en el programa hoy. El actor de telenovela fue invitado al programa cuando de forma inesperada se hizo presente la chica y él le entregó el anillo frente a la mirada de todos los presentadores y el público en general. A un año de ese momento en pantalla chica, ahora la pareja ha sellado su amor para siempre. En unas declaraciones con TV Notas, el actor de origen cubano explicó la ceremonia bajo la cual se casaron, el cual fue inspirada en una tradición egipcia, pues Adamaris es gran apasionada de esa cultura. Más que casarlos, fue un ritual del país, de la forma de vida del oriente. La cultura egipcia es a lo que le apasiona a Adamaris y vimos esta forma de unir nuestras vidas y nos gustó, así reveló. Cabe destacar que la pareja ha sido bastante criticada porque la chica es mucho más joven que Francisco Gatorno y cuando hicieron el anuncio de la relación la gente comenzó a criticar algo así como cuando Altair Jarabo se casó con el señor de la tercera edad, también fue algo parecido. La ahora esposa de Francisco Gatorno relató que el ritual consistió en pasear en una barca por el río Nilo para después llegar a un poblado, en el cual fueron recibidos entre cánticos y mucha alegría. Aunque esta ceremonia no fue por el civil, la pareja sí tiene planeado hacer un festejo posterior en México, además que tienen en mente grandes planes como comprar una casa juntos y mandar un negocio. El actor de La Dueña o Cañaveral de Pasiones estuvo casado anteriormente en dos ocasiones, la primera vez por el altar con la actriz Cintia Clitvo de 1995 al 98. Cabe destacar que se separaron, dicho por la misma Cintia, porque al actor le fue infiel en múltiples oportunidades. Luego, en 1999, se relacionó con Belmaris González Suazo, la cual tiene dos hijas, Isabela y Camila. Curiosamente, el año pasado, antes de su compromiso con Adamaris Gatorno, de 58 años, había mencionado en una entrevista que ya no creía en el matrimonio y no quería casarse. Ahora esta chica, al parecer, lo tiene bastante enamorado porque cambió de parecer. Para todo lo que ha pasado el actor, yo creo que se merece ser feliz, solo le deseo que esta vez sí se porte bien y no le ande montando los cuernos a esta pobre muchacha, porque por ahí dice el dicho que quien ha sido nunca deja de ser y bueno, caras vemos, corazones no sabemos, mis queridas amigas, ustedes deben saber más que yo. Entonces, sí, de verdad que se merecen toda la felicidad del mundo. Esta boda fue una boda muy hermosa, muy simbólica. Ellos postearon muchísimas historias en las redes sociales y fue algo bastante íntimo porque fue algo como que entre ellos y eso es una de las cosas que más me gustó. Francisco es un hombre que ha atravesado por muchísimas cosas en la vida, como haber pasado por una enfermedad, también el hecho de salir de Cuba para él no fue algo muy fácil, historia que él poco cuenta, pero fue algo un poco complicado. Así que yo creo que ya se merece, ya es el momento de que tenga a su lado esta chica tan hermosa, que puedan lograr esa familia que siempre quise, que quizás se vio truncada con dos divorcios, con dos separaciones, con problemas por los hijos. Y bueno, también le decíamos que regrese a las pantallas porque sin duda es un actor sumamente varonil, muy atractivo y que hace muchísima falta. Y yo creo que todavía está joven y puede dar muchísimo. Yo creo que 58 años no es una persona mayor, sino que todavía tiene como que madera para demostrarle al mundo de qué está hecho y deleitarnos con sus magníficas actuaciones. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinas de la gran trayectoria de este actor, cuál de todos sus melodramas es tu favorito. También te invito a que si es primera vez que estás por acá, te suscribas a mi canal de YouTube. Acá te hablo de todo un poco, te hago resumenes de telenovelas, te hablo de farándula, de todo un poco. Mi canal es muy variado, así que vas a conseguir algo que te guste. Y bueno, si te gustó este video, valga la redundancia, dale like y por supuesto, déjame tu comentario y comparte. Gracias. 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 Gracias.